La escritora periodista Elena Poniatowska celebró su cumpleaños 90 con un homenaje en el Palacio de Bellas Artes donde estuvo reconocida por su larga trayectoria y aportaciones a la literatura mexicana. Poniatowska estuvo acompañada de amigos, familiares, intelectuales y políticos. Aprovechó para recordar a algunos de sus grandes amigos que ya fallecieron. Así, con gran, gran actitud, agradeció haber llegado a los 90 años. Hoy, a los 90 años, es muy bonito verlos a ustedes, ver todas sus caras, ver su cariño, el cariño también de los músicos y de todos los que han participado. Y a los que ya se fueron, a Carlos Monsiváis, que debieron a José Emilio Pacheco. Yo soy mayor que ellos, ellos debieron irse. Después, estoy muy emocionada, todos mis nietos y ustedes que también son mis nietos, todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!